¿Qué es el asentamiento de la ciudad? Están trabajando, están haciendo trabajo de pintura y demás trabajos con gran capacidad, la verdad que son muy eficientes los que hacen, le pedimos en el momento que obviamente que estén en la inauguración cuando se inaugure el tema del mástil y con la isa de la bandera, si Dios quiere, calculo que la semana que viene. A mí sinceramente me gustaría que de acá hacia adelante podamos pensar de forma de, como siempre digo, no política de gobierno sino política de estados, ir incorporando a la administración a personas con otras características.